Hotel Ville, el hospital más antiguo de París. Alzado siglos antes que la famosa catedral de Notre Dame, ubicada una calle más abajo. Los hospitales como los conocemos hoy día no existían todavía. Era más probable caer enfermo que salir sano de uno. Los templarios usan el alcantarillado para pasar de contrabando a artefactos que robaron en Notre Dame. Conseguidlos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Rab! ¡Je suis sûr que tu n'as rien vu venir! ¡Oh, no! ¡Qu'a-t-il bien pu arriver? ¡P Publicidad! ¡Gracias! ¡----- ¡Es un gran aracking chemical! ¿Quién? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? 1653. 1653. ¡Muere! ¡Baja el ritmo! ¡Baja el ritmo! ¡Baja! ¡Baja el ritmo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!